Los ambulantes obstruyen el paso de los pacientes que acuden al hospital de San Alejandro. Puestos de comida, ropa, refrescos y hasta juguetes son la constante en el lugar. El comercio informal instalado afuera del nosocomio es un peligro. ¿Qué deben de desalojar todo esto? Porque mire todo el foco de infección de basura que tiene. Y en las noches pasa y hay roedores. Y todo eso, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Los que más padecen esta situación son los enfermos que caminan con dificultad. Desgraciadamente hay personas muy lesionadas que no tienen los recursos para que los vengan a dejar en la puerta en un carro. Vienen desde fuera y lógicamente vienen muy despacio, muy lento. Y con todo esto aunado con todo el estorbo, imagínense nada más. Un claro ejemplo es este señor que tiene que caminar con bastón entre las sillas que dejan los vendedores. Los poblanos calificaron de negativa la imagen que ocasionan estos vendedores. Además del mal olor que se genera durante el mediodía. Hay personas que sí, con los que vienen de fuera, pues sí, ahí encuentran algo que comer. Pero para los de acá, pues no. Para nosotros, no. Y más cuando traemos personas, ¿no? Pues sí, pues luego venimos con dos, tres, uno, alguna persona más grande, pues la tienen que llevar. De acuerdo con los transeúntes, los locatarios se llegan a molestar cuando se les pisa sus artículos. Para Cicom Noticias, Misa El Mora.